Una persona de la tercera edad murió al incendiarse su casa. Esto que le cuento sucedió en Córdoba. Ocurrió en la avenida 10 y calle 12. Sus vecinos intentaron ayudar, pero no lograron mucho. Hay una mujer lesionada. Un sujeto murió calcinado en el interior de una vivienda ubicada en la avenida 1 y calle 12, privada de la Río de San Antonio, en la ciudad de Córdoba. Carlos N., de 78 años, dormía en el interior. Pero al tener encendido un bracero, se presume que alcanzó una de las maderas y el fuego se propagó de inmediato. Una vecina identificada como Carmela Villa, al intentar apagar el fuego, resultó lesionada y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. El cuerpo de bomberos de Córdoba y la Unidad Municipal de Protección Civil acudieron para sofocar las llamas. Un tanque de gas fue retirado de una vivienda cercana donde se registraba el incendio. La Fiscalía tomó conocimiento del exceso. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!